La aparición del COVID-19 instaló una situación dramática en el mundo, en el país y, por supuesto, en nuestra región. A la pandemia se sumaron consecuencias sanitarias, económicas y sociales, necesidades y urgencias de gran parte de la población, pero fundamentalmente un aumento de condiciones de desigualdades a quienes ya vivían en situación de vulnerabilidad. La Universidad Nacional de Mar del Plata no solo siguió activa como institución desde su función académica, sino que implementó, a través de todas y todos sus integrantes, un gran número de iniciativas, programas, proyectos, dispositivos sanitarios, psicosociales, productivos, pero principalmente comunitarios y territoriales. Los conceptos de compromiso social y solidaridad fueron los ejes fundamentales durante este periodo, construidos colectivamente, con los comités barriales de emergencia, desde cada facultad, desde cada disciplina, con la Escuela de Medicina, el Colegio Ilia, desde todas las áreas de rectorado, desde el programa Universidad Nacional de Mar del Plata contra las desigualdades, a través de las donaciones organizadas por la Fundación de la Universidad. Este es un informe que intenta sintetizar algunas de las actividades realizadas durante el primer cuatrimestre, mostrando un camino, el compromiso ineludible de la Universidad con nuestras comunidades, con sus problemáticas y territorios, poniendo en el horizonte los grandes desafíos que aún nos tocan transitar.